¿Cómo estás? Presentaremos las primeras jornadas Murciano-Andaluzas de Fisioterapia y las quintas jornadas de Osteopatía Ciudad de Molina, siempre en colaboración con el Hospital de Molina, que es un referente para nosotros, para la concejalía y para el Ayuntamiento, y que están avaladas por el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía y de la región de Murcia, ya que son las primeras jornadas de colaboración entre ambas comunidades autónomas, lo que supone aunar esfuerzos y trabajar en común los diferentes colegiados y profesionales. Estas jornadas se repiten de forma bianual en Molina de Segura, siempre en colaboración con el Ayuntamiento y con el Hospital de Molina, estando organizadas, como bien había dicho el doctor, por la Escuela Internacional de Osteopatía, que está inscrita al área de formación del Hospital de Molina, que hoy se encuentra formando fisioterapeutas en la disciplina de Medicina Osteopática en todo el territorio nacional y, además, internacional. La TEM, antes la articulación temporomandibular, se daba de una manera aislada cada especialidad sanitaria, se encargaba de una parte y realmente no se unificaba tratamiento. En cambio, últimamente, pues ya la unificación en sí con odontólogos, la unificación con psicólogos, la unificación con los fisioterapeutas, con los osteópatas, pues la verdad es que se está dando un resultado bastante efectivo a patologías que antes no encontraban un buen desarrollo. Celebramos esta jornada, que ya es la quinta edición de este tipo de encuentros, que creo que contribuye mucho a intercambios científicos entre fisioterapeutas, osteópatas, de experiencias y creo que siempre enriquece y hace que profesionalmente se crezca en este sentido. Además, coloca a Molina la refuerza de esta ciudad como un referente en divulgación científica. Creo que es un ejemplo para toda la región, una ciudad tan pequeña y que tenga tanta implicación en lo que es la de ubicación científica. ¿Cómo estás?